En esta tableta interactiva, aprender, leer o simplemente escuchar los cuentos infantiles de toda la vida es una realidad al alcance de cualquier niño. En ella, por ejemplo, se puede ayudar al cerdito trabajador a levantar su casa de ladrillos. Moviendo la tableta, cargas de ladrillos. Moviendo la tableta, cargas de ladrillos. Aprender entera la historia de Caperucita Roja en tres idiomas o soplar, junto al lobo, la casita de paja. Y todo es posible gracias al ingenio de estos empresarios valencianos asociados en torno a un nuevo proyecto de editorial digital al que han bautizado como Eatbook. Como editorial hemos apostado por el soporte digital y esto es especialización. Ahí es quizá una de nuestras mejores armas. En poco más de un año de actividad, esta joven firma editorial ha lanzado a través de la tienda de aplicaciones de Apple cinco cuentos populares y uno de creación propia, exclusivamente creados para la tableta iPad. Después han venido los tres cerditos, la liebre y la tortuga, Caperucita Roja, el gato con botas, incluso Cenicienta, incluso alguno ya de guión original. Un abanico de cuentos rediseñados, animados y modernizados en su estética para permitir que el pequeño lector, de tres a cinco años, interactúe con ellos. Un libro muy económico que tiene un coste de 2,39 euros y que el cliente puede descargarlo directamente a su iPad.